¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un nuevo reto amigos Infinito pero con solo personajes de Akatsuki Un reto que la verdad quería hacer desde hace bastante tiempo y que puedo disfrutar bastante bien pienso yo Y bueno pues comenzamos ya a escoger personajes Amigo comenzamos por Itachi Intentaré pero coger solo personajes que tengan el vestido de Akatsuki ¿Vale? Tampoco quiero coger personajes a ver Puedo coger Itachi y estos si en plan tengo Itachi también 6 estrellas Pero ¿Sabes? No tiene el vestido de Akatsuki así que no sé si cogerlo o no Y bueno pues vamos a coger Kakuzu de agua El relámpago creo que no lo tiene A ver a también el esto ¿Lo tenía sí o no? No, no tiene el obito No, era obito ¿No? Sí, creo que sí No, es que me van a afunar A ver a No me acaben al otro si pueden así que pues no lo sé Nada, refunable pero bueno Eh, va Eh, vamos a coger Al Zetsu Zetsu Akatsuki 100% Después Tengo al Orochimaru Eh, con vestido También tengo a los Pine O sea, a los Pine 4 estrellas Que también me los voy a poner Cuando los encuentre, creo que ya me los he pasado Bueno, también tengo al Sasuke Eh, eh, ¿sabes que era Akatsuki no este? Sí, vale, era Akatsuki Eh Y estos me pondré el aéreo Porque creo que será un problemita los aéreos Así que bueno pues Vamos Con este equipo Para infinito Será un infinito un poco rarito pero Puede estar bueno ¿No? Será infinito o rarito pero Amigos Puede estar bueno ¿Qué creen amigos? Bueno pues Vayamos al infinito Mámonos, antes de todo Eh, voy a poner los Orbes Que se me ha olvidado, si amigos Se me ha olvidado los Orbes Voy a ponerle Al esto Orbe de Rango, creo yo Al esto, eh Para el Itachi Orbe de fuego Para Gakuzu Orbe de bomba Creo que está en equilibrio Total No, incluso Creo que lo voy a girar Para mejor Eh Rendimiento y Orbe de coste Pues Pal Pal Chasque mismo Va Bueno pues Vamos Para Infinito Hola amigos Bueno pues Ya hemos vuelto Y A ver A mi es que Como un tío se ha metido Pues Ahora mismo acaba de pasar Como 15 minutos Porque Un hill se metió en mi partida Ah Hostia Normal Mejor Hostia Que pongo extremo Y ya Ahí cagamos de todo Vale amigos pues Eh Vamos a pedir las tropas Más o menos Lo digo ya Por aquí Vale Claramente Tenemos un gran problema Que cual es Amigos Los aéreos Tendremos un gran problema Al defenderlos Porque Realmente Nuestra Única fuerza aérea Es El Pine O sea Estamos Un poco Jodidos Realmente Amigos Bueno pues Pasemos A ronda 20 Eh Intentaré poner Uno de cada Como siempre hago Vale Y bueno pues Eso Pasemos A ronda 20 Si es que llegamos XD Vale Eh Ojo 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 Amigos Eh Estamos En ronda 21 Y está Bastante Bien El El Orochimaru Hace Un poquito Hace Sangreado Y no está Mal El Sasuke Bueno a ver Tampoco Mejor Te digo Nada Eh Eirachi Muy bueno Como era De esperar Eh El Gakuzu Bastante Bueno El Zetsu Bueno A ver Es un personaje Gratis Desde hace Mucho Tiempo Así que Este Nos va a Cargar Los aéreos Así que Mejor Quederlo Y Yo creo que Ronda 30 Va a costar Los aéreos Porque Es que Creo que Ni los mataremos Es imposible No Ya fuera Broma Creo que Es imposible Pero bueno Esos son los personajes Que tenemos En nuestro equipo Y Voy a intentar Defender Aéreos Si lo voy a intentar De la mejor forma Posible Pero Lo veo complicado Ya fuera Joda Lo veo Lo veo muy complicado Y a ver Como sale La cosa Amigos Bueno Nos vemos Cuando salgan Los Próximos Aéreos Vale Amigos Eh Ojo Que han salido Los primeros Aéreos Y a ver Si se pueden parar Creo que no Y que será Una tremenda F Porque Mil Eh Y pico De vida No es así De fácil De parar Así que Uy 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 Vale Metemos Este pain Y nos Vamos A ponerlo Por aquí Eh Yo Lo voy a intentar Al máximo Pero Sinceramente No prometo Nada Porque A total Hace 46 de daño Cada 3 segundos Sin agua Y nada Así que Está complicada La cosa Realmente Y aparte Vienen más por detrás Con 2200 de vida Así que Uy 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 Pero bueno Amigos Se va a intentar Y a ver Y me preguntáis Claro Pero por qué No te has puesto Ni Por qué No te has puesto Ni a Nagato Ni a ninguno Otro Amigos Esto es un reto De Akatsuki Y creo que Lo más Icónico Del grupo Son los vestidos Que llevan Y a ver Si no tiene Vestido Amigo Lo siento Mucho Pero No es tan Tan la esencia De Akatsuki Digamos De alguna forma Así que Pensad mejor Que no No hacerlo Yo siempre hago Los retos A rajatabla Así que Bueno Ahora hay que Esforzarse Para ganar esto Y yo creo que Se puede Más o menos Así que Ojo 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 Llegan los Aéreos Si los Ganamos a todos Tendremos Ronda 40 y algo Los próximos Ya imposible ¿No? Esto es aún Se podría Más o menos Lo que los primeros Los hemos pasado Pero ya los próximos Amigos Seamos realistas Es muy complicado La cosa Pero bueno Hay que Intentarlo Nunca se va a saber Si no Intentas amigo Y bueno A ver Uy A ver También Pensad que yo Tengo dinero Ahora mismo Para borrarlo Y volver a poner Los personajes Así que Tranquilos Tranquilos Que Yo puedo borrar Y volver a poner Cuando este pase Aquí Ya comenzaré A borrar Porque creo que Si los podemos Parar De alguna forma Vale A ver Es que Miren otros Por detrás Y No, no Estos de aquí No los voy a mover ¿Vale? Es que En plan Si no nos van a Matacar a estos De aquí Así que Mejor No mover Creo yo Ahora mismo Pero es que Si no Estos nos van a matar Igual Así que A ver A ver A ver A ver A ver Amigos Se puede Nah Perdimos No Bueno amigos Hasta aquí El Vídeo De hoy Hasta aquí Vídeo de hoy Amigos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle like Y suscribiros Si quieren comentar Algún otro reto Díganme por comentarios O por Discord O por donde sea Bueno pues Yo aquí me despido amigos Espero que os haya encantado Y bueno pues Yo aquí me despido amigos Adiós Adiós Chau Chau Chau